¡Precisamente encantado! Me secuestré a estos chicos hermosos, lindos, espectaculares. Saranita, la de siempre, a la familia Murga. Vamos a grabar un video totalmente diferente a lo acostumbrado. Siempre son retos, viajes. Trata de maquillarnos entre nosotros. Pero esta vez yo maquillé a Nina, Nina me maquilla a mí, Nelson maquilla a Dana y Dana maquilla a Nelson. Así que veamos los resultados, así que empecemos. Makeup Jack y Michael Chan aquí. Ay, entonces, ¿qué pasa con mi peruña? Así es. Pero sin miedo, o sea, tampoco. Sí, yo sé que Dana tiene cara de asesina, pero, pero, ajá. No vas a ir, no vas a ir. Sí, entonces no vas a ir. Sí, pero no voy a acompañar toda la casa ahora. Sí, y con qué va hecho, con lo que yo quiera. Con esta. Ajá, pero te voy a echar con la mano. Ah, con la mano, con la mano. Es así. ¿Por qué tiembla? ¡Qué dulce! No, me da miedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! 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 La línea es esta. Pero no vamos a ver. Pero no vamos. Parece el cuasón. Vente, usted está guiando como el guasón. Oye, sí, marica, como el guasón. Como el guasón. Allí, yo quiero saber. ¿Y esto es? No. ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! Me estamos oscureciendo, o sea, yo soy negra, me va a quedar esa vaina negra, voy a quedar una vaina negra, me va a perder mucho fonado. No, no aceptes tu color, déjate. ¿Tú sabes que hay mujeres que se echan esto? ¡Me maquillamé! Bueno, aquí hazlo, si lo dejas ahí un trato para que se megronen. ¿De los dos lados? Sí, güey, espérate, a ver, vas a hacer esto, dale. Ahora del otro lado. Dime que quedaría bonita. O sea, yo sé que al principio es feo, yo sé que al principio es feo. Tienes pincejas hermosísimas. ¿Frida Carlos? Tengo cejas, ¿oíste? Tengo unas cajas súper hermosas, así que me hacen el color y espero que queden bellas igual que el caso. Vamos a poncharte todo. Por lo visto. Por lo visto. Tengo que hacer un color especial. Por lo visto. Por lo visto. No sabes que me voy a dejar el espejo No, pero no me tiran bien todavía Pero al final un segundo, damos un segundo ¡Y vamos! Lucho Lucho ¿Qué es esto? Lucho, parezco la del exorcismo No, no, tirate Te vas a quedar tu y te quieres la gana Te vas a ganar lo que quieras Así es Yo creo Catapote No, oye que estoy en polvo Catapote Te huele los labios de Kylie Ay la puta, los peores quedaron ellos, ¿verdad? Sí a jude y aigi , a jude y a Gracias por ver el video 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 No, yo he visto videos de unas viajas que son horribles Y se echan maquillaje, cambian completamente Por eso yo digo algunos Eso deberían de prohibir Pero yo no necesito maquillar Y se echan maquillaje, cambian completamente Pero maquillando a alguien que me maquillé horrible No lo llamo a hacer maquillar Ahora vamos a hacerte un bello rumbo No, no, si, así es Ahora parezco, ¿cómo se llama esta tipa? Le falta el cabello La que sabe Yo la doy Una peluca por favor No Es tan horrible estoy Te parecias a mi Fue el maquillaje, así fue como quedamos Quedamos Perrísima Bella Soy gatapote Queremos Yo creo que es el peor reto de la vida Y divina ¡Qué va divina! ¿Cuál fue el mejor grupo? 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 Redes sociales Nelson ¿Me pueden encontrar? Redes sociales Redes sociales ¡Ya va! Ah, dale Me pueden encontrar los videos como Nelson Murgas En Instagram también como Nelson Murgas Y a mi como Nina Murgas Y en Instagram como Nina-Murgas ¿Y a ti, Danita? Dale a García 1 en Instagram Seguimos como arrobaligarsajerías arrobalestremojr Denle like, suscríbase Y compartan con sus amigos Para decir que quieren que hagamos este tipo de reto ¡Se acabó!